La madrugada del sábado se incendiaron dos vehículos en un taller mecánico de la Colonia Moctezuma de Ciudad Valles, dejando como saldo cuantiosos daños materiales. El siniestro sucedió alrededor de la una de la mañana en la calle Pedro J. Méndez. Los carros sinestrados fueron una camioneta tipo pick-up Mazda de color negro, de doble cabina sin placas, en donde se inició el fuego y las llamas alcanzaron el costado derecho de un Volkswagen Jetta de color verde. Atendiendo un llamado hecho por vecinos del sector, acudieron al lugar elementos del cuerpo de bomberos, así como personal de la policía estatal y municipal, quienes controlaron la emergencia. Las corporaciones no establecieron a ciencia cierta cuáles fueron las causas que originaron el incendio. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.